Estamos todavía ejecutando nuestro plan de uso de vías y espacio público. Como ya habíamos anunciado anteriormente, hemos hecho una notificación a todos los vecinos en esta parte de la Sucre A, que corresponde al Distrito Municipal Nº 6, para que retiren sus letreros, conos, vallas, todos los elementos que obstruyen el tráfico y el paso del peatón. Entonces, hemos evidenciado que están incumpliendo las normas municipales, así que hemos procedido esta tarde a hacer un decomiso de todos estos elementos que obstruyen el libre tránsito. Lo que tienen que hacer las personas es apersonarse a la Dirección de Planificación de Movilidad Urbana, con el fin de regularizar esto. Hay una multa que tienen que pagar por incumplir estas normas municipales, que son de 2.500 bolivianos. Una vez se pagan estas multas, podemos devolverle los insumos que hemos decomisado.